los ojos y sepa que las autoridades como ser, los ex autoridades, lo único que hicieron estos 14 años en el gobierno autónomo de Santa Cruz, el municipio, solamente fue saquear y robar al pueblo cruceño. Creemos en la justicia nosotros, pedimos a la justicia que se investigue y se sancione a todos los que fueron involucrados, no solamente ya a la señora Angélica Sosa, sino a los secretarios, también hay denuncias contra diputados, también que sean investigados porque aquí todos los que hubieran sido parte de este robo millonario a mi pueblo cruceño tienen que ser sancionados y llevados a la silla de los acusados. Ningún ciudadano aquí en Bolivia goza de una inmunidad y ella no es autoridad, ella es una ciudadana común y corriente que tiene que adecuarse a las normas y a las leyes que rigen al Estado Plurinacional de Bolivia. Si hay los elementos suficientes, que la fiscalía, la justicia haga su trabajo. Nosotros como parlamentarios estaremos atentos porque lo que queremos es sancionar a los corruptos y tratar de recuperar todos los recursos que se han robado en estos años. No olvidemos que han sido 50 millones por año. Mucha plata que hubiera servido para salud, educación. Estamos viendo cómo Santa Cruz se está inundando. Hubiera servido de mucho esos recursos.